¡So, so, so! ¡Soy un pobre venadito que habitaba en la serranilla! ¡Ay, mujer! ¡Me está entrando la preocupancia! ¿Qué pasó con la Shadani? ¿Por qué no ha salido del baño, pues? ¡Es verdad, comadre! ¡Aquí nos tienen ascuas! ¿Pues qué va a pasar? Pues que nos diga de una vez si vamos a armar el baby shower o qué vamos a hacer, comadre, por ir alborotando a toda la chamaca de aquí del barrio. ¡Pues no es por meter mi veneno! Pero el calambre se anda muy raro y no ha venido para la casa. ¡Oye, es cierto! ¡Le marco y le marco el calambre! ¡Y no se ha reportado! ¡No vaya a ser que se dé a la fuga! ¡No, no, no! ¡No lo quiero perder yo! ¡Chiale, mi calambre! ¡Es qué trance! ¿No has traído un choforo para el barrio? ¡Qué onda! ¡Pues está andando muy distanciado! ¡No, hombre, mi compa guango! ¡Si yo te contara, padre santo, la bronca que traigo! ¡Me va a caer un broncoronón con todo el lacranero de la casa de la mamá! ¡Cállate los ojos! ¿Para qué te cuento, apá? ¡Nieeeh! ¿Cómo eres, panchero, mi calambre? ¡No me la chifles, que es cantada! ¡Dime qué bronca puedes traer tú, mano! ¡Si no tienes bronca de nada, no trabajas! ¡No tienes compromisos! ¡Nelson, mi compa guango! ¡No me la vas a creer el broncón que traigo, padre santo! ¡Mi niño, venga pa' acá! ¡Le voy a presentar a su tío el guango! ¡Qué onda, padre santo! ¡Yo soy el ñañanas! ¡Y soy el hijo del calambres, padre! ¿Cómo la ves? ¡Changos peludos, mi calambres! ¡Te va a caer un broncolonón! ¡Ese morrío te va a tener un problemón, güey! ¡Yo que tú me pelo! ¿Cómo crees, carnalito? Pues tengo que parar bola por el morro. Resulta que su jefa me lo trajo. Yo, la neta, no me acordaba de esa bronca, pa'. El morrío se lo habían llevado para los United. Y vamos, ¡ay que me van cayendo con esa sorpresota! De que, mijito, ahí le va su niño, repórtese con él, y que hubo el estien, comprenle un maizorito, unos rufles, y ahí le encargo. ¡Apa, qué hay que hacer pa' merecer, padre! ¡Apa, con los morritos aquí en el barrio! ¡Ya tengo nueve, padre! ¡¿Qué onda?! ¡Chale, mijito, mi ñañaras, querido! ¡Mi rey, te voy a tener que llevar a presentar con la familia porque las cosas como son, apa! Y la neta, al parecer voy a tener que parar bola con dos teporroncitos, apa. O sea que te tengo a ti, y a lo mejor viene otro camino con la Shadani. ¿Qué voy a hacer, hombre? Pero, ¿sabes qué, carnalito? Te tengo una sorpresa bien perrona. Hay una morrita que le dice en la calía. No, hombre, se van a entender bien perron, son por el estilo acá. Tú ponmela de pesito, déjame ser, y yo la enamoro con una escumbia, apa. Es el de mi ñañaras como su padre aventadote, malandrote, enamoradote. Vamos ahí, mijito. Es más, jálese la greña. Ahorita lo voy a llevar a presentar con la family. ¡Mujer, tengo hambre! ¡A mí un taco de queso, por favor! Oye, ahí llegó un taxi. ¡Ay, ay, es el calambre, mira! ¡Se viene bajando el calambre! ¡Ay, qué bueno que viene, my love! ¡Ay, ya se me estaba hinchando la tiroides del nervio asiático, de la pura preocupancia! ¡Qué bueno que viene! ¡Le voy a abrir la puerta! ¡Ay, ay, ay, no! ¿Con quién viene? Trae otro solo chaparro ahí, mira nomás. ¡Ay, no anda trayendo más gentuza allá de las orillas! Tú vole mi familia de mi corazón, de mi sangre y de mi alma. La neta, les vengo a presentar a una persona. Espero lo tomen con calma. Y, Sóforo, espero me apoyes, carnal. ¡Qué curado, Cholito! Tiene finta del otro lado. ¡Ay, qué curiosito el Cholito! ¡Mira, chaparrito! ¡Qué curiosito los pantaloncitos! ¡Oye, ¿y quién es el Chamaquillo? Pues sí está curioso, parece llavero. Pero, ¿quién es? A ver, preséntalo. Tiene finta que es muy largo. ¡Sangres! Pues, ¿cómo se los presento? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les cuento? Yo soy el ña, el ña, el ña, el ña, el ña, el ñañarás. Y mucho verbo debilita. La mera neta, yo soy el hijo del calambres. Y vengo sobre los huesos de una mentada calilla. ¡Qué onda! ¡Ay, no ma! ¡No puede ser! ¿Escuché bien o me está pegando la menopausia? ¡Ay, no, no! ¡No puede ser! ¡Ay, familia! ¡Salí del baño! ¡Qué escándalo trae! ¡Se escucha un ruidajo pa' allá pa' dentro! ¿Qué pasó, calambres? ¿Quién es este niño que me traes contigo? ¡Hola, niño! ¿Qué tal? Yo soy la Shadani. ¿Qué hubo les quién, madre santa? Vengo a presentar al morro. ¡Ay, no, no, no! Esto ya se descontroló. Pero no está nada feo el ñañarás. ¡Gracias! ¡Gracias!